La delegación regional de Pérez de León del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Manuel Solano Serrano, de 31 años de edad. El joven fue visto por última vez el 29 de agosto y es vecino de San Isidro de L. General. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o por medio de WhatsApp al 88-00645 del Centro de Información Confidencial.